Pero de verdad que tu casa está muy preciosa. Esta casa que te compró Johan, de verdad, es maravillosa. Qué afortunada que eres. Pero no es que quiera yo adentrarme en tu vida privada. Solo que sí me gustaría saber cómo va tu relación con él. Empezando por la casa, sí, es muy bonita, es maravillosa, es hermosa. Pero realmente con Johan, no sé, me siento aburrida, cansada de él. Es tan rutinario y tan ordinario. No como el vecino y la vecina. Pero Dios mío, a ellos sí se les nota que derrochan miel. Están bien enamorados. ¿Viste cómo la abraza? ¿Cómo la sujeta? ¿Cómo la besa? ¿Sí viste? Carolina, sí, pero tú como que deseas al vecino. No es que estás enamorada de él o quisieras tenerlo de marido. No, nada que ver. Solo que me gustaría que Johan por así. Ay, Carolina, recuerda que caras vemos, corazones no sabemos. Ay, bueno, mejor te invito a pasar porque el aburrido de Johan ya está por llegar. Bueno, vamos a... Y de paso comemos algo. Sí. Ya, ya, ya. Ya los vecinos nos vieron. Van a decir que somos una pareja feliz. Sigue. ¡Sigue! Si no quieres seguir, yo me voy. Yo no sé por qué Ernesto vive de apariencias delante de la gente. Si él no me ama, ¿por qué no me deja en libertad? ¿Debe ser tu esposo? Sí. Yo no sé por qué toca el timbre si tiene llave. Pero él es así que se puede hacer. Mi amor, mira lo que te traje. ¿Y eso? Especialmente para ti. Sé que no es un día especial, pero a tu lado todos los días son hermosos. Ah, sí, ok. Gracias. No, pero es para ti. Sí, ya. Bueno, eh... Creo que ya están comiendo. Ah, sí, vecino. Estábamos celebrando lo linda que está la casa de ustedes. Y más aún, pues, la comida que estuvo muy deliciosa. Gracias. Sí. Tu comida está ya en la cocina. Yo no sé por qué tú llegas tan tarde de trabajo. Mi amor, es que me tocó hacer turno doble. ¿Sabes? Para que no haga falta nada en la casa. Y vecino, disculpe. Bienvenida. Gracias. Pero Carolina, ¿por qué tratas así, Johan? Mira que te está dando hasta las explicaciones de que has estado trabajando todo el tiempo. No lo defiendas. ¿Quién sabe si de la puerta para allá sea otro hombre? Y uno aquí... Mi amor, pero yo te digo todo lo que hago. Si quieres, vamos a la oficina y verás mi hora de llegada y mi hora de salida. No, gracias. Así estoy bien. Anda, sírvete, que ya está tu comida. Caliéntatela. Mi amor, pero estoy un poco cansado. ¿Qué te parece si me ducho y salimos a comer algo mejor? No. Yo más gano viendo mi novela que salir contigo. ¿Qué parece? Anda, sírvete. Permiso. Carolina, ¿por qué tratas de esa manera, Johan? Yo creo que él no se merece eso. ¿En qué no está haciendo esta doble turno para darte todas estas comodidades? Pues, ¿qué te puedo decir? No me siento satisfecha y punto. Bueno, Carolina, yo lo único que puedo decir es que tú eres la dueña de tu relación. Y sabrás cómo la llevas. Gracias por lo bonito que pasabas. Te cuidas. Chao, cuídate. Ojalá que Johan fuera así tan lindo y detallista como el vecino. Bueno, creo que ya está listo todo. Espero que le guste mucho a mi amor. Y que con esto se regla la llama de la pasión. Ya llegó. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Mi amor, lo que pasa es que te preparé tu plato favorito porque pues hoy es nuestro aniversario. ¿Tú crees que este tipo de comida es algo que mi paladar merece? Pues sí, mi amor, sí. A ti te gusta mucho eso. Mira, si quieres, cómetelo tú. Yo ya vine del trabajo y fui a celebrar algo que realmente importa. No esas fechas cursis que se te dan por celebrar. Pero, mi amor, ¿por qué me estás hablando así? Si yo todo esto lo hice para ti. Me tienes harto en cada momento. Ay, yo hago esto para ti. Yo te quiero mucho. ¿Puedes dejar de soñar como una niña chiquita de una vez por todas? Pero, Néstor, no me trates de esa manera. Mira, no me levantes la voz. Pero es que yo... Mira, nada. Te recuerdo que soy el hombre de esta casa y haces lo que yo diga. ¿Entendiste? Limpia eso. ¿Qué crees que estás haciendo? Pues me voy de esta casa. Yo estoy cansado de tus malos tratos y de tu arrogancia. ¡Tú no te vas a ningún lado! ¿Entendiste? Pero, Ernesto, yo me quiero ir de esta casa. Yo no quiero estar contigo. ¡A mí no me respondas! Carolina, algo le está pasando a la nueva vecina. ¡Johan, algo le está pasando a la vecina! ¡Vamos! ¿Qué pasa, mi amor? No sé, algo le está pasando a la vecina. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo se te ocurre pensar que puedes dejarme? ¡Yo soy el hombre de esta casa! ¡Tú tienes que hacer lo que yo te asino! ¿Qué le pasa? ¿Quiénes son ustedes? Tú eres el hombre que yo pensé. Tranquila, vecina. Todo estará bien. Cálmese. ¿Pero qué fue lo que le había sucedido? ¿Por qué todo esto? Es que todo lo que ustedes veían, todo el amor que él me daba, eran puras apariencias. Porque yo no sé en qué momento, pero a él se le acabó el amor por mí. Te lo dije. Te lo dije. Que yo algo notaba. Que a veces se ve que las personas se dan tanto amor frente a los demás. Y mira lo que ha estado sucediendo con la vecina. Vecina, mil disculpas. Yo a él lo idealizaba de una mejor manera. Incluso yo quería que mi esposo fuera como él. Ya, vecina, no se preocupe. Ya lo entregué a los guardias de la garita. Muchas gracias. Tranquila, vecina. Todo va a estar bien, como le decíamos. Mi amor, discúlpame por haberme portado mal contigo todo este tiempo. Tú siempre has hecho lo mejor para mí y me has tratado como me lo merezco. Pero te prometo que de ahora en adelante voy a ser la mujer que tú mereces en tu vida. Muchas gracias, mi amor. Y pues bueno, vecina, sus familiares. Ellos. La verdad es que ya me están esperando porque yo les dije que me iba a ir de esta casa. Pues bueno, entonces ayudémosle con la maleta y ¿vienen por usted? Sí. Pase. Síganme, que yo le voy cerrando las puertas. Síganme. Pase, vacía. Y aquí en este hogar se ha estado viviendo tantas cosas que aparentemente todo ha estado bien. A la final, nada aquí era color de rosa. Y es que sí, así es esto de las relaciones amorosas. Muchos opinan y quieren vivir la tuya teniendo ya la de ellos. Sin saber verdaderamente qué es lo que vives tú. qué es lo que tuviste que superar, lo que tú vives que superar, lograr, llegar a acuerdos para poder obtener una estabilidad o sin embargo, sin saber verdaderamente lo que estás viviendo o pasando. concentrémonos en la nuestra. No desperdiciamos energías en estar viviendo o soñando lo que vive o tiene otra persona. Basta ya de eso. Es el momento de despertar y de volver bonita tu propia relación. Hace el bien sin mirar a quién. Ayúdale de una buena manera con un comentario positivo que no te afecte tan bien en tu relación. Vive y deja vivir. Concéntrate en la tuya. Es por eso para que reflexiones que te traigo estas historias reales hechas con el corazón. Tu amigo que tanto te quiere aquí en Camarita Videos. Altyazı M.C. Gracias por ver el video.